hola amigos hoy vamos a sacar un logro fácil de este juego que se llama exo onem vamos a presionar y le damos en new game les recuerdo que este juego se encuentra en el servicio de es vos paz y si cuentas con la suscripción puedes descargarlo gratis estos logros los puedes usar para tus misiones reward o para subir tu game score vamos a ir cortando los vídeos gracias el logro consiste en romper la barrera del sonido y para eso tendremos que ir muy rápido una vez iniciemos con el botón de RT tomaremos mucha velocidad y con el botón LT la esfera se aplastará y podremos planear vamos a intentar ganar mucha altura para después caer con el botón RT y así romper la barrera del sonido aquí subimos lo más alto que se pueda para después dejar apretado RT y caer y así nos dará este logro por romper la barrera del sonido este logro es el más fácil que tiene este juego si les gustó el video pueden dejarme un like, comentario y suscripción y no te olvides de darle play ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!